Vizcarra ha robado y pregúntenle a Gonzalo cómo le ha dado la gana. Y pruebas hay, mucho más pruebas que para cualquier otra persona que haya robado. Y acuérdense de mí, va a acabar en la cárcel mucho antes que los demás. Chicas, en general yo no voy a participar más del chat porque creo que hasta me hace un poco de daño. Pero en realidad no quiero darle lecciones a nadie. He estado conversando con el fiscal Vela durante todo este tiempo para justamente evaluar el tratamiento que se le daba en RPP al tema de las pruebas. El caso de corrupción de Vizcarra es de los más sólidos que tiene la fiscalía y lo tiene la fiscalía más seria del país. Vizcarra robó, robó de manera grosera. Se le va a probar más rápido a él que a Keiko incluso lo que ha pasado. Debió terminar su mandato, por supuesto que debió terminar su mandato. Pero además por este mismo procedimiento que hoy queremos llamar golpe Chesky casi se saca PPK y Vizcarra estaba dispuesto a asumir bajo esas circunstancias. PPK renunció por motivos mucho menos complicados que los que hoy aquejan a Vizcarra y nadie dijo golpe, ni siquiera Vizcarra dijo golpe, ni siquiera se atrevieron a presentar ante el Tribunal Constitucional una queja por lo que había hecho el Congreso. O sea, lo siento mucho, yo sé que todos están indignadas y preocupadas. Había que defender la institucionalidad, pero esto no es un golpe de Estado. Es el resultado de haber soportado durante cinco años no solo que a cualquiera le aplicaran la vacancia, sino que Vizcarra también usara las cuestiones de confianza como le daban la gana. Él cambió el Congreso, esto fue lo que le tocó, ahora lo vacaron y los que nos jodimos fuimos todos nosotros. Así que no, no se engañen. Vizcarra ha robado y pregúntenle a Gonzalo cómo le ha dado la gana. Y pruebas hay, muchas más pruebas que para cualquier otra persona que haya robado. Y acuérdense de mí, va a acabar en la cárcel mucho antes que los demás. Me apena, sí, y yo lo he querido mucho y he sido incluso cercana a él, pero así no. ¡Gracias!